Anotate este número 0800-333-5897 ¿Por qué? Porque Unicop en su roticería en la casa central tiene para hoy gnocchis a 2700 pesos la porción, tallarines 2500, ravioles 3400, lasaña 3300, sorrentinos 3900 y sándwich de lomo a 6200. También podes pedir chorizo de cerdo vacío matambre a la pizza. Recordá 0800-333-5897, haces tu pedido, lo pasas a retirar después y no tenés que hacer cola. En tanto que en la del Bicentenario para hoy también tienen gnocchis a 2700, tallarines a 2500, ravioles a 3400, lasaña 3300 y sorrentinos caseros a 3900. También podes pedir chorizo de cerdo, pollo a la parrilla vacío, colita de cuadril, con salsa. Todo esto Unicop en sus dos locales, la casa central de calle España, la sucursal de avenida Perón frente al barrio Bicentenario. Para hoy jueves, en congelados también, un 10% de descuento. ¿Para qué vas a cocinar? Andá a Unicop. Unicop. Un pacto.